El día de ayer diversos diputados de los diferentes partidos políticos polemizaron en torno a lo que es la entrega de uniformes escolares. He visto a la Secretaría de Finanzas, he visto, claro que no, debe de hacer entrega la Secretaría de Educación y no los demás. Yo creo que es como una pasarela de personajes que nada tienen que ver con esta entrega. Y bueno, comentamos que su servidora no participa en eso. Por su parte, el diputado panista Ricardo del Rivero dijo que esta entrega es normal que se haga utilizando la infraestructura del gobierno del Estado. Sin embargo, acusó que no se está llegando con los uniformes a todas las comunidades. Pues aquí la situación es nada más simple y sencillamente que no se haga con banderas políticas, que eso es lo más importante. Que finalmente, pues los uniformes vienen más que nada a evitar una erogación en el gasto más de cada familia que tiene sus hijos en el sistema educativo. Pues hasta el momento no nos hemos dado cuenta, pero finalmente siempre pasan irregularidades que van a algunas comunidades muy alejadas, donde no hay fotógrafos, donde no hay caminos y pues ahí es donde también ellos deben de implementarle el sistema para que los uniformes lleguen hasta el rincón más lejano del Estado. Finalmente, el diputado José Ángel Beltrán Félix consideró que hay que tener una coordinación con los presidentes municipales para que este problema no se siga presentando. Hay, por la geografía, hay comunidades muy alejadas, pero aquí habremos de hacer del conocimiento de la Secretaría de Educación Pública, de las autoridades estatales que están inmersas en este sentido, yo creo que se refiere al municipio o a varios municipios en los que, pues habrá que establecer el contacto con los presidentes municipales, con los responsables de las oficinas municipales de educación, para que en las comunidades donde aún no han llegado los uniformes, en la brevedad posible, sean, poderlos llevar hasta las comunidades.